La decisión Pero lo tengo que hacer Tal vez amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero lo ves me cansé Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otro amor Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Ay, Diana Santana Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Pero me queda Que por ti todo intente Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otro amor Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Lo sabe Dios